Y llega la gran prueba para los magníficos, triatlón. Elena, ¿el 1, el 2 o el 3? Pues ahora el 3. ¿Hoy el 3? Muy bien. Sobre número 3, 6 preguntas, 50 segundos, la primera fase. Ojalá consiga ya esos 6 puntos. Venga, mucha suerte, ya lo sabe. Preguntas calientes, calculadora y reto. ¡Adelante, tiempo! ¿Qué verso de origen italiano introdujo Garcilaso de la Vega en la métrica castellana? El endecasílabo. Correcto. 54 más 67. ¿111? No. 121. Correcto. Resolución terminante y definitiva comunicada por escrito. Ultimátum. Correcto. ¿En qué capital andaluza se encuentra la plaza Puerta de Purchena? En Córdoba. No, es correcto. Huelva. No. Sevilla. No. Paso. Pues 135 entre 5. 17. No. ¿135 entre 5? 27. Correcto. Tratar con atención expresiva y cariñosa. Agradar. No. Agasajar. Correcto. ¿En qué capital andaluza se encuentra...? Almería. Correcto. Muy bien. Almería, paraíso de luz. Ole, Almería. Elena, muy bien, muy bien, muy bien. 6, 6 puntitos. Completada la primera fase de triatlón. Bravo. En decasílabo, ultimátum, Almería, Puerta de Purchena, la plaza Puerta de Purchena y agasajar. Muy bien, Elena. Ahí está ya con esos 6 puntos y tranquila cuando llegue la segunda fase de triatlón. Claro que sí. Ana Blanco, ¿el 1 o el 2? El 2. El 2. Hoy el 2. Da igual uno que otro. Bueno, pues mucha suerte. Espero que consiga también estos 6 puntitos de la primera fase del triatlón. Preparada, adelante el juego. ¡Tiempo! ¿En qué comunidad autónoma se encuentra el Parque Natural de Ollambre? En Cantabria. Correcto. 101 menos 47. Paso. ¿Animar con palmadas, ademanes y expresiones a los que bailan y cantan? Jalear. Correcto. ¿Quién hacía de portero de los aliados en Evasión o Victoria de John Huston? Silvestre de Estalón. Correcto. 18 por 9. 102. No. 112. No. 18 por 9. 106. No. Paso. ¿Qué comienza a ser o a manifestarse? Naciente. Correcto. 101 menos 47. Tiempo. Bueno, pues han quedado las dos calculadoras. 101 menos 47 es una. Y 18 por 9 es la otra para la segunda fase. Ahí está calculando Ana. Claro, claro. Es que más Isabel a Parisi. Ya llegará a la segunda fase y tiene 4 puntitos. Ana. Sobre número 1 hoy, Javier. Mi favorito. Hoy es el favorito. Los miércoles es el favorito de Javier. Mucha suerte a por los 6 puntitos. Ahí las calculadoras, que no falla Javier. Preguntas calientes y dos palabras de reto. Este es el juego Triathlon. Adelante. Tiempo. ¿Qué personaje de Shakespeare es el protagonista de la última ópera de Verdi? Falstaff. Correcto. 87 entre 3. 27. No. 28, 29. 29, correcto. Desastroso, detestable. Deplorable. Correcto. ¿Qué físico alemán formuló el principio de incertidumbre? Heisenberg. Correcto. 98 más 26. 124. Correcto. Y cambio brusco de rumbo, de actitud. Bandazo. Correcto. Muy bien, muy bien. 6 ya. Bravo. Bravo, Javier. Rapidísimo con esta primera fase del triatlón. Ya tiene 6 puntitos. Ahora solo faltan 3 más. Por 9. La segunda fase y a ganar 500 euros. Ana lleva toda la prueba de Javier que no para de, no sé, que debe escribir con el dedo sobre la mesa, sobre el pupitre. Está calculando digitalmente, Jordi. Sí, sí, es este nuevo sistema. Sistema dactilográfico. Bueno, ya llegará, ya llegará ese momento. A ver, a ver. Elena. Bueno, que tiene 6, 6 puntitos. A por 3 y a por los 500. Vamos a ver. Mucha suerte y seguro que va a conseguir los 500 euros. Segunda fase de triatlón. Elena Rodríguez, adelante. Tiempo. ¿Qué científico descubrió la importancia del oxígeno en las combustiones en 1776? La Boasier. Correcto. 17 por 7. 139. No, 17 por 7. ¿Qué tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea? Paso. 17 por 7. 119. 119. 119, correcto. ¿Qué tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea? Perfecto. Correcto. Que lo ha dicho, perfecto. Perfecto, lo ha dicho, lo ha dicho. Ay, cuando llegaba ahí la campanita. Perfecto, perfecto. Elena, bien, bien. Consiguió 9, por lo tanto, 9 puntos. Completó esta segunda ronda del triatlón y son 500 puntos, por lo tanto, 1730. Muy bien, Elena de Úbeda. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ha conseguido completar el triatlón y Ana Blanco, que no para de calcular. Llega primero la segunda fase, donde hay una nueva calculadora también. Prueba de cálculo mental. A ver, una pregunta caliente y una palabra del juego del reto, de la prueba del reto. Vamos allá, a ver. Tiene cuatro puntitos de la primera fase y las dos calculadoras pendientes. Lo conseguirá a remontar. Ana, suerte y tiempo. ¿Qué famosa batalla fue conocida con el nombre de enclave de operación Overlord? El desembarco Normandía. La batalla de Normandía, el desembarco Normandía. Correcto. 112 entre 4. 112 entre 4. 112 entre 4. Son 25, 28. Correcto. Raíz y tronco de una familia o linaje. Estirpe. Correcto. 101 menos 47. 54. Correcto. ¿Y 18 por 9? 100... 162. ¡Qué tiempo hay! Y va bien, 162. No llegó. No llegó. Bueno. Marcador a cero. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Ya sonó la campanita. Pero se ha quedado en 8. Sí. Ah, bueno. Se ha llegado a 8. Pero eso para mí es una maravilla. Claro. No ha llegado a 9. Está bien. No ha llegado a completar el triatlón. Bueno, es igual. Pero con 8 está feliz. Hombre, te contaré. Yo que soy de la Fundación Moreno, pues ya... ¡José Moreno! Efectivamente. No de la Fundación Tony Manero. No, no. No. José Moreno. Efectivamente. El gran José Moreno. De Gabá. Pues 300 puntos para Ana Blanco. Atención. 2.250. Muy bien, muy bien. Vamos, que va a las Galápagos. Que la veo yo en las Galápagos a Ana. Sí. Y atención, Javier, a completar el triatlón. Venga, por esa segunda fase. ¿Preparado? Ya tiene 6 puntitos y... ¡Adelante! ¡Tiempo! ¿Qué pintor afirmó Leonardo da Vinci y nos promete el cielo, Rafael nos lo da? Miguel Ángel. No es correcto. Velázquez. No es correcto. ¿Paso? 71 menos 38. 23. ¿No? ¿Cuál? 33. Correcto. Pedir, reclamar, algo alegando o suponiendo un derecho. ¿Re... Reclamar? No. Pedir, reclamar, algo alegando o suponiendo un derecho. ¡Tiempo! Recabar. Era recabar. Se ha quedado con 7. Sí. Se ha quedado con 7. Tenía 6 ya de la primera fase. La primera fase superada. Pero en esta segunda fase, aquí, el pintor que afirmó, Leonardo da Vinci nos promete el cielo, Rafael nos lo da. Pablo Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso. Fue Picasso. Y era recabar la palabra del juego del reto. Se ha quedado con 7, por lo tanto, no puntúa. Hasta aquí hoy esta cita con estos tres magníficos.